Antioquia recibió una visita del ministro de Desarrollo Económico y Turismo de Curazao Ruizandro Sinjet. Dicha visita permitió la ratificación de compromisos adquiridos entre las dos regiones el año pasado, cuando los gobiernos de Antioquia, Medellín y este país firmaron un memorándum de entendimiento para promover el comercio de productos agrícolas, el turismo, desarrollo y la conectividad aérea, entre otros proyectos. En el marco de ese gran propósito que nos hicimos de lograr la transformación y modernización de la agricultura de Antioquia, hoy empezamos a concretar ese gran sueño, que es poner en marcha una unidad especializada de comercio agrícola exterior para los productores agropecuarios de Antioquia, sobre todo para las pequeñas organizaciones de agricultura familiar campesina que estamos tratando de involucrar. En su visita a nuestro departamento, Ruizandro explicó la importancia que Curazao le da a la innovación en Colombia y su propósito es aprender de ella. Además, también destacó la necesidad de desarrollar actividades de importancia de exportación, de productos y especialmente que sean agrícolas. ¡Gracias!